¿Estás utilizando Switch por encima de tus posibilidades? Puede ser. Te voy a enseñar cómo puedes evitar utilizar Switch y hacer que tu código sea mucho más mantenible y legible pese a tener un montón de condiciones. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a imaginarnos que tenemos la posibilidad de tener un adversario de Marvel. En este caso tenemos a Iron Man. ¿Y quién va a ser el que se va a enfrentar a ellos? Pues es Loki. Loki le vamos a dejar un string vacío porque dependiendo del adversario Loki se va a disfrazar de una cosa u otra. Por ejemplo, si el adversario es Iron Man Loki se va a disfrazar de Magneto. Si en cambio el adversario es Hulk lo que vamos a hacer es que Loki se va a disfrazar de Thanos. Lo mismo si el adversario es Thor. Que Loki ya sabe que Thor le tiene miedo a su padre. Y bueno, si no es ninguno de estos adversarios pues Loki va a ser Loki, simplemente. Aquí vemos que tenemos una condición una detrás de otra. Aquí mucha gente se ve como en la necesidad de decir bueno, si tengo un if, un if, un if, un if lo que tengo que hacer es refactorizarlo a un switch. Es como la estructura que tengo que utilizar. Y funcionar funciona. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a dejar el if por debajo y vamos a escribir aquí el switch. Un switch sería que dependiendo del adversario en el caso de que sea Iron Man vamos a hacer que Loki se disfrace de Magneto. y rompemos ya aquí el caso. En el caso de que fuese Hulk por defecto vamos a hacer que Loki sea Loki. Así que ya podríamos eliminar el if y en este caso funcionar funcionaría. En el caso de Iron Man tendríamos que es Magneto el disfraze que tengo que utilizar. Si esto lo cambiamos a Hulk pues Hulk sería Thanos. Vale, perfecto. El switch funciona bien. Pero realmente hemos mejorado esto. Es más legible porque a mí me parece que estamos haciendo más líneas de código. Esto parece que ahora si tengo que añadir un nuevo caso además tendría que copiar tres líneas solo para cambiar un string. Bueno, hay una forma mucho mejor de hacer esto de forma legible más escalable que te va a ayudar a que tu código sea mucho más limpio. Y esto es utilizando un simple objeto. Utilizando una estructura de datos que es el hash table. Utilizando este string que tenemos aquí en el adversario como hash o como índice para nuestro objeto podemos recuperar el valor que realmente necesitamos. ¿Cómo podemos hacer esto? Fácilmente. Vamos a quitar el switch y lo que vamos a crear es una constante que es Loki disfraze. En el caso de que el adversario sea Iron Man hemos dicho que tendría que ser Magneto. En el caso de que el adversario sea Thor tiene que ser Odin. En el caso de que sea Hulk pues tiene que ser Thanos. En este caso de utilizar las keys en el caso de Iron Man sí necesitamos que tengan quotes que tengan las comillas porque tenemos este guión aquí que si no lo rompería. Pero en el caso de Thor y en el de Hulk podemos dejarlo sin las comillas. Ahora que tenemos aquí los Loki disfrazes podríamos tener también el valor por defecto que queremos que tenga. El Loki default disfraz ¿vale? Sería Loki en sí mismo. Ahora este LED que teníamos aquí esta variable que inicializamos con un string vacío ya no es necesario. ¿Por qué? Porque una vez que sabemos el adversario que es Hulk lo que podemos hacer aquí es tener una constante con Loki donde vamos a intentar recuperar de Loki disfrazes pasarle el adversario acceder a esa posición en el objeto utilizándola aquí del adversario y en el caso de que no la encuentre vamos a utilizar el Loki default disfraz. Ahora con este cambio de código que hemos hecho aquí si hacemos un console log de Loki vamos a ver que tenemos fácilmente ya el disfraz que tenemos que utilizar. En el caso de Hulk si cambiamos Iron Man vamos a ver aquí Magneto y en el caso de Thor pues lo mismo. Si es un adversario que no estamos soportando por ahora pues nada si pondremos por ejemplo que se tiene que enfrentar a lo vez no pues Loki por ahora sigue siendo Loki pero añadirlo ahora es tan fácil como añadir una propiedad más a nuestro objeto por ejemplo ponerlo vez no y aquí pues podríamos poner también Magneto porque es perfecto Magneto en este caso. De esta forma lo que estamos haciendo es simplificar nuestro código y ya ves lo fácil que se lee el tenerlo separado. Además esto nos permite exportar muy fácilmente esta constante y reutilizarla en más de un sitio. Esto no solo es para este tipo de casos también podría ser para tener pues métodos aquí podríamos tener que en el caso de tener un aquí pues podríamos tener aquí métodos que se ejecutasen dependiendo de cada uno. No hace falta que sea un string esto ya depende de vuestro tipo de caso de uso podréis encontrar un montón de funcionalidades y ahora para ejecutar esto lo que podríamos hacer es una ternaria. Si encontramos esta posición lo que podemos hacer aquí con la ternaria sería ejecutar ese método y si no nos quedaríamos todavía con el que es por defecto. Como ves también podrían funcionar funciones dentro de este objeto. Así que nada espero que esto te ayude a generar mejor código javascript si te ha gustado dale like y déjame en los comentarios a ver si te gustaría tener un vídeo más sobre esto me gustaría saber qué piensas así que anímate comenta hasta luego chao joder no se hace ni un switch o qué no se hace no se hace